Notas de Elena, citas del espíritu de profecía, cotejadas para el estudio cotidiano de la Guía de Estudio de las Sagradas Escrituras para Adultos, con Patty Kujan, desde California para el Mundo. Hola, muy buenos días. Qué gusto me da saludarte y saber que estamos juntos de nuevo. Si tuviéramos un espejo enfrente de nosotros, con la capacidad de poder ver nuestra alma y nuestras heridas interiores, sería algo desafiante saber que tenemos que retroceder, pedir ayuda al Señor para que restaure nuestro ser. Debemos de cuidarnos a nosotros mismos para poder cuidar a los demás. Gracias por estar conmigo en esta mañana para juntos repasar Notas de Elena para las lecciones de la Escuela Sabática Las Etapas Familiares. Martes 25 de Junio, titulado Reconciliación en el Altar Durante los largos años de sequía y hambre, Elías rogó fervientemente que el corazón de Israel se tornase de la idolatría a la obediencia a Dios. Pacientemente aguardaba el profeta, mientras que la mano del Señor apremiaba gravosamente la tierra castigada. Mientras veía multiplicarse por todos lados las manifestaciones de sufrimiento y escasez, su corazón se agobiaba de pena y suspiraba por el poder de provocar una presta reforma. Pero Dios mismo estaba cumpliendo su plan, y todo lo que su siervo podía hacer era seguir orando con fe y aguardar el momento de una acción decidida. Profetas y Reyes, p. 97 Ya era la hora del sacrificio de la tarde, y Elías invitó así al pueblo, ¡Acercaos a mí! Mientras se acercaban temblorosamente, se puso a reparar el altar, frente al cual hubo una vez hombres que adoraban al Dios del cielo. Para él, este montón de ruinas era más precioso que todos los magníficos altares del paganismo. En la reconstrucción del viejo altar, Elías reveló su respeto por el pacto que el Señor había hecho con Israel cuando cruzó el Jordán para entrar en la tierra prometida. Escogiendo Elías doce piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Recordando al pueblo la larga apostasía que había despertado la ira de Jehová, Elías le invitó a humillar su corazón y a retornar al Dios de sus padres, a fin de que pudiesen borrarse la maldición que descansaba sobre la tierra. Luego, postrándose reverentemente delante del Dios invisible, elevó las manos al cielo y pronunció una sencilla oración. Profetas y Reyes, páginas 111 y 112 A medida que entramos por Jesús en el descanso, empezamos aquí a disfrutar del cielo. Respondemos a su invitación, Venid, aprended de mí, y al venir así, comenzamos la vida eterna. El cielo consiste en acercarse incesantemente a Dios por Cristo. Cuanto más tiempo estemos en el cielo de felicidad, tanto más de la gloria se abrirá ante nosotros, y cuanto más conozcamos a Dios, tanto más intensa será nuestra felicidad. Cuando el pueblo del Señor se haya colmado de humildad y ternura, comprenderá que su bandera sobre él es amor y su fruto será dulce a su paladar. Entonces, establecerán un reino, aquí, abajo, donde se prepararán para el cielo del más allá. A medida que andamos con Jesús en esta vida, podemos estar llenos de su amor, satisfechos con su presencia. Podemos recibir aquí todo lo que la naturaleza humana puede soportar. ¿Pero qué es esto comparado con lo que nos espera más allá? Allí están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo, y el que está sentado en el trono tenderá su pabellón sobre ellos, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. La fe por la cual vivo, página 369. Te espero el día de mañana y recuerda, puedes tener paz en medio de la tormenta, porque Dios está en control. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos! Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries Gracias.